Entonces, pues ese es el panorama. Por eso es importante. Lo que sí, por ejemplo, en el contexto de lo que, por ejemplo, lo que comenta Sara, ¿no? Cuando ha comentado Sara a ver, me ha venido ahora. Sara, no sé si estás disponible, porque esto nos interesa a todos. Si te voy a usar un rato. Fijaros, a veces las cosas son apariencias, pero no es la profundidad. No llegamos a la profundidad. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sara? Sí. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si te haces daño? Que me muera. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si te mueres? Nada, porque ya no te puede pasar nada. ¿Qué significa para ti morir? Hombre, morir es dejar de vivir. O sea, perder las oportunidades de vivir, de hacer cosas en tu vida, de lo que quieras hacer en tu vida. Ahí ya vamos más correctos, ¿no? ¿Cuántas veces os he dicho, no nos da miedo morir, nos da miedo dejar sin hacer un montón de cosas si no habéis vivido la vida plenamente? Sí. Y ese es el miedo real. Tu miedo no es que te desborde o te haga daño. El miedo que está ahí debajo, real, es el no haber disfrutado de tu vida plenamente. Lo vemos todos. Sí. Entonces uno es cuando dice, ah, mira, entonces lo que quiero realmente es vivir mi vida plenamente, ¿vale? ¿Qué voy a hacer a partir de hoy para vivir mi vida plenamente? Pues no sé, porque estoy aprendiendo. Voy a editar más. Claro, ¿qué es vivir la vida plenamente? ¿Qué es aprovechar la vida? Con todo, ¿no? ¿Y qué conlleva la vida? Dolor. Conlleva dolor. Ahora, ¿quieres vivir la vida plenamente? Vale, pues si quieres vivir la vida plenamente vas a tener que sentir tu dolor plenamente, porque eso es vivirlo. Vivir tu dolor plenamente. Te va a dejar luego vivir tu alegría plenamente. Te va a dejar vivir tu disfrute plenamente. Te va a dejar vivir los actos sexuales plenamente. Te va a dejar vivir tu trabajo plenamente. Lo vemos. Sí. Bueno. Y eso ya no hay nada más. Es lo peor que te puede pasar. Pues sí. Y eso es algo que lo tienes asegurado hoy o mañana, dentro de 40 años. Pero hasta que llegue, o vive las cosas, las cosas todas plenamente. Ese es el mensaje que no integramos todavía. ¿Alguna cuestión más? Vamos a dejar de tenernos miedo, ¿eh? Vamos a intentar meditar y decir, pero bueno, que tan peligroso soy yo, tan peligrosa soy yo, los pensamientos son tan peligrosos, son solo opciones. Y las emociones son solo sensaciones, más agradables, menos desagradables. Yo lo que estaba es muy desconectada de mis emociones y cuando empecé a sentirlas me he dado cuenta de por qué tenía tanto miedo de sentirlas. Las cosas porque, pues eso, porque llegó un momento en el que me desbordaron. ¿Que te desbordaron? ¿De qué manera te han desbordado? Pues yo era, yo de adolescente, me, no sé, tenía, o sea, no sé, me quería quitar del medio. Pero eso, no es que te quisieras quitar del medio. La gente que se quiere quitar del medio, yo he estado ahí, te entiendo, porque yo estuve con una, no sé si lo conté, con un cable del portátil, aquí en el cuello, me llamó mi madrina justo. Bueno, es una anécdota, yo ahora me río, ¿eh? No te quieres quitar del medio tú, lo que quieres es dejar de sentir lo que sientes. Estás intentando huir de tus sensaciones. O sea, no te desbordó la sensación, no sabías qué hacer con ella, solo querías dejar de sentirla. Porque no sabías cómo sentirla, no sabías sentirla. Tú misma has dicho, no te desconectas de las emociones. Cuando estás desconectado de las emociones, te manipula y te mueve la emoción. Por eso da esa sensación de no puedo con ello, pero porque se está haciendo al revés, no es más. Entonces, a ti no te desbordó la emoción. A ti lo que te daba miedo era sentir la emoción y te la querías quitar de encima. Yo hay gente que cuando me dice, es que me he intentado suicidar no sé cuántas veces, digo, bueno, pues qué es eso que quieres dejar de sentir. Qué es eso que quieres dejar de sentir. Tú no te quieres morir. Lo que realmente quieres es vivir plenamente. Y si no vives plenamente me quito del medio porque no quiero sentir esta insatisfacción tan grande. Sí. Y todo eso son diálogos mentales para dejar de sentir, ¿vale? Pero no te desbordó la emoción. Lo único que te pasó fue que te querías dejar de sentir lo que sentías. Así que la conclusión era errónea, ¿vale? Esto nos puede servir a todos. Es muy importante. Las emociones no son más grandes que nosotros. No lo son. Pero para eso hay que pararse a sentirlas. Alguien, a ver, a mí me sucedió. Tuve que tener a alguien que me enseñó a sentirlas. Porque como ha dicho Sara, nos hemos desconectado socialmente de nuestras emociones. Es lo que hemos aprendido de pequeños. Acordaros que aquí lo decíamos. Aprendimos a desconfiar de lo que sentíamos. No te enfades, no tengas miedo, no llores. Entonces, ¿qué aprendimos? Que lo que sentíamos no era correcto. ¿Y qué hicimos? Desconectarnos totalmente emocionalmente. Llorar está mal, no puedo confiar en mis emociones, no puedo confiar en lo que siento. Porque es malo, me están diciendo que no es bueno. Eso es lo que aprendimos todos. Me atrevo a decirlo, todos. Hijos, padres, hermanos, nietos, abuelos. Todos aprendimos eso. Y por eso nos desconectamos. Y ahora nos da miedo sentir. Porque creemos que es malo. Y le estamos dando un poder que no es real. Nadie se ha muerto por sentir pena. Nadie se ha muerto por sentir tristeza. Nadie. Yo no conozco a nadie. ¿Qué ha pasado en esas caras? A ver, ¿quién está pensando en suicidarse? Que me lo digan ahora, que la arreglamos en un momento entre todos. Yo no. Yo ahora quiero vivir más que nunca. Bueno, eso es importante. Mira, al final tenemos unas ganas de vivir que no nos las aguantamos. Sí, es verdad. O sea, en el fondo tenemos unas ganas de vivir que no nos las aguantamos. O sea, en el fondo tenemos unas ganas de vivir que no nos las aguantamos.